Gracias por ver el video. Como ha dicho antes la persona que me ha presentado, Excelia es la División de Terapias Avanzadas del Banco de Sanguitexís de Cataluña. Nuestra misión es el desarrollo de medicamentos celulares y el procurar que estos lleguen a los pacientes lo antes y de la manera más frecuente posible. El problema que en general estamos enfrentando es que con los tratamientos convencionales en enfermedades diversas, muchas veces estas se curan, otras no se curan, no tienen remedio y otras veces se curan con secuelas, con efectos indeseables que a veces son difíciles de sobrellevar. Ahora, recientemente, durante los últimos años, el avance en la investigación en células madre, en terapia celular, ha hecho abrigar la esperanza de que un nuevo tipo de curación puede ser posible. Es posible que el uso de células propias del organismo, células humanas, hagan posible, valga la redundancia, que estas enfermedades se curen o mejoren su pronóstico a largo plazo. A título de ejemplo, esta gráfica enseña que hay un gran potencial de investigación dedicado en este momento a diferentes patologías. Aquí tenemos un quesito dedicado a la neurología que no solamente por su impacto numérico, sino por su trascendencia social y clínica y económica, deben ser considerados de manera diferente. Hoy en día se considera que en España se podrían beneficiar de terapias celulares prácticamente 100.000 personas al año, con lo cual el reto es todavía más importante. ¿Qué entendemos por terapia celular? Célula celular está basada en el uso de células autólogas, es decir, del propio organismo, de otros organismos, de otros donantes, o incluso en el futuro quizá, de donaciones provenientes de animales que hagan posible el tratamiento o la atenuación de enfermedades. Por otra parte, un paso más allá lo constituye la medicina regenerativa, en el que sobre los conocimientos de la terapia celular, incluye otras ciencias de la vida que permiten pensar en regenerar tejidos de manera física o funcional evidente. Y yo he abierto la puerta a un paradigma diferente, un paradigma diferente del que consideramos hasta ahora. Es posible, o será posible en el futuro, pues curar, pero además restituir la enfermedad, perdón, la salud, y restituir la función de los tejidos que hayan sido dañados por la enfermedad durante el tiempo que ha sido padecida. Es decir, estamos hablando de la regeneración versus el recambio, estamos hablando de medicina regenerativa. Estamos convencidos, los que trabajamos en ello, de que la medicina regenerativa, la terapia celular, serán parte o serán quizá en el futuro máximo exponente de la medicina. Esto no lo creemos solamente nosotros, sino que lo creen centros de investigación, lo creen empresas, se valora ya casi a nivel de dólares lo que el coste, perdón, el valor de la terapia celular en el año 2010 y lo que será en el futuro. Si sabe más o menos cómo va creciendo, va creciendo aún más de un 25% al año. Hay centenares y ya centenares de empresas que están dedicadas al desarrollo de productos en terapia celular. En terapia celular hay más de 20.000 ensayos activos en el mundo y en Europa, concretamente, hay más de 5.000 ensayos activos. Esto sería, por ejemplo, hablando de terapia celular en un sentido amplio. Ello incluye no solamente las células como medicamento, sino todas las células que se pueden utilizar terapéuticamente. Esta sería la distribución internacional. 14.000 ensayos en Estados Unidos, 5.000 en Europa, 300 en Rusia, 1.800 en Canadá, China, 1.300, etc. Y esta cifra va creciendo paulatinamente año a año. ¿Qué hace posible que estos ensayos clínicos existan y que crezcan? Lo que hace posible que ello pase es que el arsenal terapéutico del que se dispone cada vez es mayor. Disponemos o dispondremos en un futuro cada vez más, de manera más progresiva, de células derivadas de enviones, células derivadas de placenta o de sangre de cordón umbilical, células madre o células derivadas del adulto, células ya comisionadas, células que tienen ya un mensaje y se dirigen hacia una línea tisular concreta. Incluso células ya muy maduras que son útiles en terapia celular y medicina aragenerativa. Hoy hablaremos de dos ejemplos. Uno, el ejemplo de las células mesenquimales, en que yo tocaré de pasada y después el doctor Uccelli ampliará, y células dendríticas, que son una de las posibilidades nacientes en el tratamiento de la esclerosis múltiple. No obstante, en investigación a veces pasan cosas, a veces pasan hechos que frenan, hechos que aceleran y hechos que condicionan. Un hecho que ha condicionado enormemente el desarrollo de la investigación en medicina aragenerativa ha sido la consideración, a partir del año 2007, de las células modificadas intensamente como medicamentos. Ello ha significado que, en un momento dado, las células humanas estimuladas, crecidas en laboratorio, expandidas en laboratorio, se consideran medicamento. Concretamente, se denominan medicamentos de terapias avanzadas. Ello ha condicionado que el desarrollo de estos medicamentos haya debido seguir la pauta clásica de desarrollo de medicamentos farmacéuticos. Es decir, prueba de concepto, descubrimiento, ensayos in vitro, ensayos en modos animales, estudios clínicos fase 1, fase 2, fase 3, etc. Y esto, que en sí no es malo, durante un tiempo, después de aparecer la nueva reglamentación en el año 2007, produjo un cierto parón en el proceso de investigación y de aparición de resultados, porque obligó a que todos nos adaptáramos a este nuevo tipo de funcionamiento cualitativo. Progresivamente, ha habido un crecimiento en la investigación y podemos decir que en terapias avanzadas hay más de 8.000 ensayos activos en el mundo, también con un cierto predominio americano, pero con un impacto ya en otros países de manera evidente. Como decía, esta gráfica constituye lo que significa hoy en día desarrollar un medicamento celular. Se parece enormemente a lo que es una prueba diagnóstica o un medicamento molecular. Hay el desarrollo básico, ensayos fase 1, 2, 3, entre medio hay desarrollo avanzado de producción y de producto, registro y ventas, y entre medio desarrollo de modos animales continuados a exigencia de la agencia de medicamento, y después toda una serie de producción de lotes terapéuticos que permitan hacer los ensayos y que permitan después explotar el producto o transmitirlo a los pacientes. Es decir, desde el año 0 hasta el año 7, 10, es el tiempo que se necesita para poner un producto al alcance de manera rutinaria en los pacientes. Entre medio tenemos opciones, opciones como son los ensayos terapéuticos, y quizá opciones en ciertos países que ponen al alcance los tratamientos celulares con unas cláusulas específicas, ya sean compasivas o ya sean cláusulas de exclusión en centros concretos. Pero la historia natural nos ha llevado a este tipo de estrategia. Hablando ya un poco más allá, los medicamentos celulares pueden ser producidos de dos maneras o con dos intenciones. Una es el uso del producto del propio individuo para fabricar su propio medicamento. Es decir, nuestras células madre de médula ósea o de otro tipo de reservorio las obtenemos a través de punciones, a través de aféresis, etc., etc., de diferentes procesos más o menos traumáticos. Estas células se producen en una factoría, en una unidad productiva que luego enseñaré, con altos niveles de calidad, niveles de calidad idénticos a los farmacéuticos, y después estas células son transportadas de nuevo al paciente para ser implantadas y ejercer el efecto terapéutico. Esto sería la modalidad en que se han estrenado los medicamentos de terapias avanzadas. No obstante, en las experiencias iniciáticas, tanto en modelos animales como en modelos humanos, como en el ser humano, se ha visto que, a veces, no solamente el efecto terapéutico depende de que las células que implantemos se integren en el tejido, sino que, a veces, estas células ejercen un efecto derivado de las moléculas que segregan. Es decir, las células son pequeñas factorías medicamentosas que son capaces de generar efectos terapéuticos solamente con su presencia. Y si esta presencia, a veces, es suficiente que sea temporal. Lo cual nos ha abierto la posibilidad de trabajar en productos generados de donaciones, en productos terapéuticos de donantes que nos permiten fabricar lotes de grandes dosis terapéuticas que nos ponen al alcance de manera inmediata los tratamientos terapéuticos. Y, de esta manera, además, permite abaratar, evidentemente, los costes y mejorar la logística. Esto sería el segundo ejemplo de interpretación de las terapias avanzadas. Como he dicho antes, fabricar un medicamento de terapia avanzada, hoy en día, no es un hecho fácil. Es un hecho que significa comprimir todo lo que sabe la empresa farmacéutica en unos laboratorios que son pequeños, porque hoy en día estamos trabajando todavía a pequeña escala, pero con el mismo rigor. Trabajamos en laboratorios que tienen unos recuentos de partículas mínimos, estamos hablando de 100 partículas cada metro cúbico, renovando el aire 24 o 30 veces por cada hora, con sistemas de trabajo en flujo laminar que todavía aumentan más la seguridad. Hablamos de vestimentas, equipamientos que no liberan partículas, que son difícilmente soportados durante más de seis horas por su esmeticidad en un laboratorio. Y todo esto con unos sistemas de regulación a nivel de buenas prácticas de manufactura idénticos a la industria farmacéutica, good manufacture practice o normas de correcta fabricación. Este sería un plano pequeño de lo que sería nuestra unidad en el edificio que estamos actualmente y sería el ejemplo de lo que significa fabricar medicamentos celulares con características farmacéuticas. Hoy en día es imposible, imposible o prácticamente imposible, investigar de manera rápida y eficaz en solitario. Prácticamente los que trabajamos, especialmente en el sistema público, estamos trabajando en un sistema en red, un sistema de innovación abierta, en el que conseguimos tecnología propia, interna, compartimos tecnología o conocimiento con otros partners científicos y al final lo que intentamos es estar en la diana con el esfuerzo conjunto de nuestros colaboradores. Esto significa que para avanzar, además de trabajar en colaboración exquisita con el entorno, hemos de ser eficientes. Estamos en el entorno público todavía y hemos de conseguir que nuestra actividad dé el fruto preciso en el momento más adecuado. Con ello, quiere decir que vale la pena organizarse en forma de plataformas, plataformas que nosotros hemos ido desarrollando. Empezamos nuestra actividad en 2007, en forma de generación de plataformas de progenitores hemopoyéticos. Somos hematólogos, todo lo que decir, tenemos una cierta deformación profesional. Después trabajamos en inmunoterapia, después establecimos la plataforma de células mesenquimales, hace un poco más de tres años. Y después, con las mesenquimales nos ha dado lugar a trabajar en diferentes áreas de la medicina, en esclerosis múltiple, enfermedades neurodegenerativas, pero también en regeneración de cartílago, regeneración de hueso y otras que estamos ensayando en este momento. Como he dicho antes, es importante la lógica del trabajo y también es importante su cadencia. Si trabajamos con una cadencia en que fomentamos que cada paso de la cadena de valor rinda su rendimiento, pues seremos cada vez más eficientes. Investigamos las células, o las células con las matrices, cómo se comportan. Desarrollamos procesos productivos eficientes, que luego sirvan para fabricar los medicamentos ya con calidad farmacéutica y reproducible. Desarrollamos los productos farmacéuticos derivados de este proceso con la calidad que nos pide la Agencia de Medicamentos. Y finalmente estamos proponiendo ensayos clínicos. Esto con la idea de generar conocimiento, generar tecnologías, medicamentos, a cabo de siete, ocho, diez años. Y sobre todo, al fin, generar salud y bienestar para los pacientes. Todo ello, además, en un contexto que no podemos esconder, que es competitivo. Estamos en un contexto competitivo en el que vale la pena proteger nuestro conocimiento para poder avanzar de manera regular en él, sin tener interferencias de otras posibles empresas que quieran, de alguna manera, provocarnos problemas. Por ello, hemos tenido que recurrir a patentar nuestros procesos, nuestros procesos productivos, de manera que, de manera protectiva, no vamos, evidentemente, a pleitear con nadie, pero nos protegemos ante cualquier posible eventualidad. Voy a pasar por encima los desarrollos que tenemos en marcha relacionados con la escuosis múltiple. Un desarrollo para nosotros muy importante, y hablo primero del que tenemos, del que somos nosotros menos responsables, pero somos responsables en el sentido de que es parte de nuestra innovación abierta. Es un proyecto que antes ha mencionado la doctora Marta Imerich. Es el proyecto Tolervit. Es un proyecto que ha sido desarrollado en el Hospital Germán Cies y Puyol por el Servicio de Inmunología, con el apoyo de la Fundación de la Maratona de TV3 y de GAEM. Y es un proyecto que intentaré explicárselo muy rápidamente. Yo creo que todos tenemos conscientes que el organismo tiene un sistema defensivo que le permite discriminar lo que es propio de lo que es ajeno. Y lo que es ajeno tiene unas maquinarias específicas que lo rechazan. Cuando el mecanismo de reconocimiento falla, a veces pasa que el mecanismo de reconocimiento, y valga la abundancia, genera unas señales de ataque para que estas células que constituyen el sistema inmunitario reaccionen contra tejidos o moléculas del propio organismo. Y esto es lo que pasa a nivel muy simplificado en las clases múltiples. Con el proyecto Tolervit lo que se intenta es que las células dendríticas, concretamente las que dan esta orden de ataque, sean neutralizadas con el péptido específico de la mielina y con vitamina D3, que hace que esta célula dé un mensaje diferente. En vez de dar un mensaje de ataque, da un mensaje de tolerancia. Y es con este proyecto, en el cual estamos muy esperanzados, como después verán, es un proyecto que estamos ya en la fase animal avanzada y estamos ya desarrollando el sistema productivo para que esperemos que el año que viene tengamos la posibilidad de desarrollar un ensayo clínico. Es decir, que es un proyecto que es extremadamente avanzado, es un proyecto que solamente tiene comparación en otras enfermedades autoinmunes, como la artritis reumatoide, como la diabetes, pero que en escuelas múltiples de las escasas alternativas basadas en células dendríticas que hay en el mundo. Concretamente, solamente hay cinco comparables actualmente declaradas como ensayo clínico. Pasaré a hablar ya del área que después el doctor Uccelli desarrollará más ampliamente, pero me gusta un poco centrar el tema de nuestra intervención en esta área. Las células mesenquimales se reconocieron en el año 66. Prácticamente quedaron un poco así en el olvido y, de hecho, los hematólogos que trabajamos en aquella etapa, en el año 60, 70, 80, con células hemopoieticas, lo que hacían era enfadarnos. Son las que nos contaminaban los cultivos. Otra vez tengo el cultivo contaminado con lo que decíamos fibroblastos. Y resulta ser que estos fibroblastos, que decíamos que eran células de segunda, ahora son células de primera. Son células que se ha descubierto que son capaces de tener actividades regenerativas en el organismo, que son capaces de regenerar hueso en modelos de osteogenesis imperfecta, son capaces de inmunomodular, y esta es la base de la aplicación en la psicosis múltiple, son capaces de facilitar injertos hemopoieticos y en trasplantes sólidos, y además son capaces de reprimir enfermedades tan severas como la enfermedad del injerto contra el huésped en el trasplante hemopoietico. Es decir, son unas células, hoy en día, que podríamos catalogar células de primera. Se han denominado de diferentes maneras, y lo he puesto aquí por si ustedes tienen la oportunidad de leer alguna bibliografía, pues mira, se mencionan como CFUFs, Marl-Stromal-Cells, Mesenky-Mal-Stromal-Cells, Mesenky-Mal-Stromal-Cells, Mesenky-Mes-Sys, es decir, estas nomenclaturas quieren decir todas, quieren decir lo mismo. Como después verán, son células que proceden del mesodermo, de una de las capas del embrión, son las células que prácticamente residen en los tejidos de sostén del organismo, residen en las células, en el tejido adiposo, tejido de los huesos, en los tendones, en la médula ósea. Pero además de residir en estos tejidos, cuando aislamos una célula mesenky-Mal, somos capaces después de diferenciarla a estos diferentes tejidos. Y esta es parte de la gracia de ser una célula madre de primer orden. Pero además, como he dicho antes, se descubrió que estas células tienen un papel muy curioso en el organismo, un papel de inmunomodulación, que a veces regula hacia arriba y a veces regula hacia abajo. Y esto es lo que la ha hecho evidentemente atractiva en el tratamiento de enfermedades autoinmunes como la esclerosis múltiple. Concretamente, en este momento, ya hay ensayos, ensayos clínicos. Luego, el doctor Uccelli, intento no solaparme con él, explicará la evolución de estos ensayos. Y concretamente, en Europa, España y Reino Unido, quizás son los que están más avanzados. Y uno de los ensayos que aquí explico está realizado en Barcelona, en el Hospital Clínico. Yo creo que me gustaría cerrar un poco la charla diciendo que, desde el punto de vista del laboratorio, desde el punto de vista de lo que sería un laboratorio de producción celular, estamos viendo que ha resultado esperanzadores en la aplicación no solamente de dentíticas, sino de células mesenquimales. Pero que estos resultados, a la vez, nos han abierto las posibilidades de entender mejor qué pasa con estas células y nos han abierto las posibilidades de ver sistemas de mejora. Y en este momento tenemos una serie de incógnitas en las que estamos investigando. Primera incógnita, todavía no sabemos cuál es la dosis óptima, ni cada cuándo se ha de administrar, ni cuántas dosis máximas se han de administrar. Hace falta investigación preclínica. ¿Cuál es la vía de administración óptima? Estamos administrando por vía periférica. Muchas veces las células, la mayoría se quedan secuestradas en pulmón, 90%. ¿Es posible usar otras vías? Vías linfáticas, por ejemplo. Hay que investigarlo. El efecto de la congelación de las células para usarlas a distancia. Se ha visto recientemente que tiene un efecto negativo y que hay que revertirlo. El efecto de la activación de las células mesenquimales. Las células mesenquimales activadas tienen el papel que queremos. El papel de inmunomodulador. Pero no activadas no tienen este papel. Y es importante saber cuando las utilizamos si están activadas o no. Y la dirección hacia el tejido de ana que queremos. ¿Cómo podemos hacer que estas células lleguen a ganglio, que lleguen a tejido nervioso, etcétera, etcétera? Estos son los retos que desde el punto de vista del laboratorio productivo nos enfrentamos actualmente. Como he dicho antes, tenemos tres desarrollos en marcha. Uno con células mesenquimales no crioperservadas, no congeladas, otro con células mesenquimales quioperservadas y otro que es el proceso de tolervit que antes mencionaba. En este caso, la producción ya está aprobada por la agencia del medicamento y en este caso estamos acabando la preclínica. Como pueden ver, tenemos otros ensayos clínicos, pero estos provienen de posanteriores, por eso están un poco más avanzados. No es porque la enfermedad no merezca desedicarse plenamente. Finalmente, quizá a título de resumen, y creo que compartimos esta visión con el Grupo de Consenso Internacional, si vemos el tratamiento o la aproximación al tratamiento de la esclerosis múltiple de una manera doble, por una parte, la parte de control de la enfermedad mediante la regulación inmunitaria. Yo diría que estamos en el buen camino, estamos en el camino de tener instrumentos terapéuticos, ya sea de endrítica, de hacer las mesenquimales u otros inmunoreguladores biológicos, y que en el momento en que tengamos la capacidad de inmunomodulación perfectamente dominada, para decirlo de alguna manera, deberemos pensar en la recuperación de la función perdida. Y aquí esperemos que tener un segundo recambio de células específicas del sistema nervioso, con lo cual regenerar o repoblar el tejido neurológico dañado. Y este sería el reto de segunda generación que nos planteamos como laboratorios de investigación. Finalmente, agradecerle su tiempo y presentarle al equipo de Excelia. Somos 18 personas, es un equipo multidisciplinar y muy joven. Intentamos que sean jóvenes porque realmente, los 7 y 10 años que hace falta para generar un producto terapéutico, va a hacer falta persistencia, resiliencia y mucha dedicación. Muchas gracias.